Hola amigos, que tal, como estan? Bueno, ahora me toca un oponente de 2182 y pareciese que fuese a tener mucho mas Quiero ampliar un poco mas el tablero Ok, la defensa Karokan, E4, C6, D4, D5, C3, que es la variante principal D por E4, caballo por E4, H6 Ok, que interesante, no? Bueno, pues la idea es que quiere hacer alfil F5 y después de caballo G3 Hacer alfil H7 directo y gane un tiempo, no? A ver, como podemos hacer entonces que esa idea, pues, sea diferente Otra variante que tal vez intenta hacer con G6 Probablemente sea hacer G5, pero no, el quiere hacer alfil F5 directo y tener Una casilla de escape en H7 Entonces, entonces, como, como podemos continuar? Pues lo mas natural, caballo F3 Ya pues, al menos vemos que es el plan que el intenta Ya no retrocedo mi caballo a G3, sino que hago alfil D3 Entonces, bien, el ha cambiado un alfil Y, ok, entonces prácticamente yo obtengo la pareja Bueno, como continuar? Bueno, sigo desarrollando las piezas Probablemente haga alfil D6 Tacándome alfil, no? Directamente el Busca, pues Cambiar, ahora Yo pudiese hacer C por D, pero el problema es que gane un tiempo para que el desarrolle Por lo tanto, mantengo la tensión Si el captura, pues yo capturo con caballo Y dama por caballo es imposible por la Por elfil B5 hack y pierde la dama, no? Muy bien Como el continúa En esta posición Caballo B a D7 Intentando hacer caballo es E5, no? Bueno, si caballo es E5 Tengo alfil B5, por lo tanto no No hay nada Otra idea que el tiene es hacer directamente E5 Ahora, a E5 Vamos a ver Bueno, parece que no hay nada Ya les voy a explicar el motivo Porque si E5 Yo hago Torre F, E1 Y ya pues Prácticamente No hace nada Aquí Me está invitando A hacer caballo Por E6, no? Después de F por E6 Alfil G6 hack Rey F8 La pregunta es después Cómo continuar Veamos No lo sé amigos Pero me gusta mucho ese movimiento La verdad Me gusta mucho ese movimiento Me gusta mucho ese movimiento concreto pues no lo hago pero se veía bien interesante no? vamos a ver como él continúa bueno yo sigo ya he completado pues mi desarrollo y él pues se ha tomado nada más un minuto para pues jugar todo esto ahora como tengo todas mis piezas desarrolladas pues voy a jugar c3 la idea es que si hace caballo y c5 pues puedo tener alfil b1 pero creo que es mejor colocarlo en c2 prácticamente para tener más actividad que en b1 ok aquí prácticamente me está invitando a sacrificar y oye aquí si puedo hacerlo oye aquí pues gracias yo creo que si funciona son dos piezas este estoy amenazando mate oye él debe de tratar de tener cuidado en esta posición porque este mi alfil primero que estoy amenazando mate segundo que mis torres prácticamente también pueden venir al ataque vaya vaya forzado ese movimiento entonces oye parece que mi oponente omitió ese movimiento fíjense que he recuperado tres peones que por una pieza pues está muy bien pero lo más importante es que mi rey su rey está pues indefenso completamente indefenso y ya con este movimiento pues estoy recuperando la pieza vaya mi oponente que venía 2182 pues resultó no ser su fuerza real pero hay que también decir que jugó muy rápido bueno amigos nos vemos en otra partida cuídense mucho chau 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 chau